Aumentan las tensiones en Europa ante los rebrotes y nuevas las restricciones. El gobierno español rechazó las nuevas restricciones de viaje impuestas por el gobierno del Reino Unido a aquellos pasajeros provenientes del país ibérico. Es verdad también que el Reino Unido esta medida de la cuarentena no solamente la está aplicando a España, sino que también la está aplicando al otro país perteneciente a la península ibérica, que es Portugal, también a Suecia. Pero insisto, el error, a mi juicio y por eso del desajuste en la respuesta que está planteando el Reino Unido, es contemplar la incidencia acumulada del conjunto del país. Porque insisto, el 64,5% de los nuevos casos, de los nuevos contagiados que estamos registrando, están focalizados en dos territorios concretos. En la mayor parte del territorio español la incidencia es muy, muy inferior. Más de un millón de empleos del sector turismo se perdieron en España desde el inicio de la pandemia. En Bélgica, las autoridades impusieron nuevas medidas tras un alza del 71% de nuevos contagios. Entre las medidas, se introdujo una cuarentena entre 11 y media de la noche y 6 de la mañana. Italia, en cambio, avanza con la reapertura. En el mes de septiembre, las escuelas reiniciarán clases. Déjenme dejar esto claro. Yo sé que las familias están saturadas por los comentarios alarmistas y apocalípticos. Pero el pasado 24 de julio, firmé el decreto ordenando el reinicio de las clases el 14 de septiembre. Hemos apartado 29 millones de euros para las operaciones del reinicio de clases. Todos los maestros y el personal administrativo en Italia deberán realizarse la prueba serológica. Las autoridades aún coordinan un calendario de pruebas para los estudiantes también. Para Econews, Luis Eduardo Martínez. Gracias.